A ver men, no, pero está re lagueado como querés que no lo, está re lagueado el tipo No men, no, desde me maté a esos ustedes, desde me maté a esos ustedes No, 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 no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio Y hola, muy buenas a todos, gente y gente, acá de vuelta a NotTameMyTagger, en otro, un capítulo más, o como quieran decirle en un nuevo video más, por así Y bueno, estamos en un video más de la serie de retos en SkyWars Y bueno, estamos acá en el servidor de Latinplay Y eso, ahí vamos a ir ahora a las partidas Que me confunda Y eso, espero que les guste Creo que me he lagueado Creo Nadie se mueve Ah, no, sí, sí se mueve Y eso, vamos a jugar unas cuantas partidas En el reto del día que les iré contando En el transcurso de la partida Y eso, espero que les guste Y vamos a las partidas Y bueno, acá ya estamos en la partida Estamos en el mapita de Beach Y bueno Ahora les iré contando el reto Que me lo ha dicho mi amigo Flying Que bueno, me ha dado dos opciones Un reto era de jugar De ganar la partida sin usar alguna Bueno, ya saben Sin usar la hacha, lo que sea Espada, lo que sea O sea, hay que matar con la manito Y me dio otra opción De ganar la partida solo con una kill O sea, matando al último Entonces yo, y bueno, dijo que las haga las dos Si es que soy mi pro y las tengo re grandes Y lo que sé Entonces yo, bueno Yo soy bien pro y la tengo re grande Y bueno Me acabo de dar cuenta que sigo con esta skin En realidad tendría que me había puesto la skin de un Roblox Pero parece que no se me actualizó Así que bueno Como la tengo re grande Vamos a hacer el reto Espero que no me vean Tienes que ser el agente 007 Vamos a escondernos por acá Vamos a poner estos bloquecitos por acá Voy a bajar No, no, ya me descubrieron Ya me descubrieron Ya me descubrieron Otra vez que estaba disparando a la sombra Estable que estaba Vamos a disimular que no le pegó a nadie Vamos a disimular De que Le pegó al aire Le pegó a cualquier lugar Pensando que había alguien ahí Pero Pero en realidad ya estoy acá Espero que no me vea Ahí está el hombre El hombre, no sé Ahí está En plan No sé Se llama HTTPS Jesus Y en plan El nombre de una página Yo que sé HTTPS Jesus No vengas No hay nadie acá No hay nadie HTTPS Jesus No HTTPS Jesus No vas a venir acá No vas a subir No te voy a permitir HTTPS Jesus No te voy a permitir No sé si hasta cuánto bloque Fue ahí Pero bueno A ver HTTPS Jesus No, no, no No subas acá Por favor HTTPS Jesus No HTTPS Jesus HTTPS Jesus Sal Sal No Sin comentario chicos Vamos a la siguiente partida Y bueno Estamos ya en el mapa De Danamc Que bueno Están entrando gente Y eso Pinche HTTPS Jesus Y me acabo de dar cuenta Que quedaba él Y otro más Así que podía haber ganado Esas partidas Pero lamentablemente Me caí Y no pude hacer Waterloo Y eso Vamos a ver Qué tal nos sale esta partida No voy a seleccionar Kid Vamos a jugar Así como machos Pechos peludos Sin kills Aunque bueno Tengo los dos kills iniciales Que son Literalmente Una mierda Y bueno Y bueno El men Está ahí Hay uno en el medio Espero que no me venga Focusear Yo solo vengo acá No sé Aparte si usé un arma Ahí en la anterior partida Pero bueno Como no tengo que usar arma No voy a agarrar No voy a agarrar ningún arma Pero bueno Ahí ya se están dando madrazo Yo me voy a ocultar acá Vamos a hacer una casita De la gente 007 No se da cuenta Que estoy yo acá Y quedan tres cinco jugadores O sea Cinco jugadores Están dos en el medio Uno acá El lado está yendo A matar a ese Ya voy a ocultar acá Voy a seguir haciendo mi casita No por favor Me What the fuck Hemos ganado Pero no maté a nadie No maté a nadie Me falta matar a uno No sé qué pasó Bueno Bueno vamos a la siguiente partida No sé si esa contará Con victoria Pero bueno Vamos a otra partida A ver si podemos matar al último Bueno Acá estamos ya En la tercera partida No sé cuántas partidas Haré Estaba pensando tal vez De currar un poco más Los videos Y terminar los retos En los videos Pero no sé Me gustaría que ustedes Lo pongan Si haría eso Y eso vamos a ver Si en esta B funciona Aunque no sé Si ya dame por ganada Porque el anterior No usé ningún arma No maté a nadie Tendría que matar a uno Pero bueno La cosa es que gané Ya ustedes ven Si se cumple el reto ahí O no Ahí los men Ya están rusheando Por cierto Me parece que va a tocar La buena suerte En este mapa Ya que En el mapa Un good Están todos ahí Full rusher Full dendo ahí A medio Para rushear Para pegarse Los demás de vasos En el medio Así que creo que Esta partida Vamos a ver Si la podemos ganar Y completar Completar el reto Completamente De matar al último No sé Como verga Se han matado Los dos últimos De la partida anterior Pero Pero bueno Yo me quedaría acá Vamos a seguir No sé si Seguí haciendo La casita El main plan Acá podíamos hablar Fácilmente No sé Ponerme así Y ya está Oh hay uno ahí No me vio Me vio Vamos a suponer Que no me vio No men No 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 vengas acá men No no men Por favor No 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 vengas No 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 Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá men ¿Me escuchaste? Para allá Yo no te voy a molestar Para acá no Para acá no Para allá Para allá No no men No 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 Está mal Para allá Quieto 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 Pero acá vamos a estar peleando No sé lo que voy a hacer Acá Esto acá No men No What the fuck What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y bueno chicos Ya estamos acá En la cuarta Y última partida Yo creo yo Y bueno Como vieron en la anterior partida Me tocó Un pro player Una de esas personas Que fue a Minecraft Desde la beta Como quien diría Como diría Un jugador de LOL Pero en Minecraft Y eso Me tocó un pro player No creo que estaba usando hacks Sino que él conoció Él le enseñó El tío De simple pvp El tío No sé El tío cubito El tío yo que sé Los tíos youtuber De Minecraft Le han enseñado Todos ahí Un poquito de técnicas Y él fue acumulando Técnicas Y bueno Se hizo pro player No ¿Por qué me quieres tirar? Mel No vengas para acá No, no, no No vengas para acá Vos tampoco No sé por qué viene Este mapa Este mapa no es Mejor para Para hacer la misión Sí, está re lagueado Está re lagueado Voy a fijarme Si no me estoy olvidando Nada A ver Mel No Pero está re lagueado ¿Cómo crees que no lo Está re lagueado el tipo? No Mel No Jejejejejejejejejejejejejejejej Des de hacerse la faca. Quedan dos jugadores. Queda alguien más de acá. Queda alguien más. ¿Podemos ganar esta partida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está arriba? ¿Será que sobrevivió de arriba? No tiene que pasar ningún arma aún. ¿Justo cuándo? ¿Dónde está? Dios mío. ¿Justo cuándo quiero hacer los retos? Bueno, pide celular que siempre se cuela mi video. ¿Justo cuándo quiero hacer un reto? No sé, la gente le da la estupidez. Le entra toda la estupidez astral. Dicen que era el último. Estamos a punto de ganar esa partida. No, no, no. No entiendo esta gente que me toca cuando yo quiero hacer retos en SkyWars. Y eso, bueno chicos, espero que no sé que ustedes me den ganar esta partida. Y eso chicos, por quedarme callado un ratito, es que no se estaba viendo si estaba bajando alguien o no. Espero que no esté nadie ahí afuera. No sé, no sé, no sé si está hablando como pelotudo. Y eso, espero que les haya gustado. Espero que me den ganado el ganado de esta partida. Aunque no le he matado a nadie. He tratado de cumplir todos los retos como han visto. Pero bueno, ahí le pego. Como están viendo la gente, no sé, las ganas de matarse a Stern. De suicidarse. Están re... Estetachion ahí, con la canción de Sat. Y eso, espero que les haya gustado. He tenido dos ricolinas victorias de una. Que bueno, me cago en todo HTP. Voy a tenerte mis sueños a verlo chiquito si es que ves el video. No me voy a poder olvidar. Y eso, espero que les haya gustado. Espero que... Que lo apoyen. Espero que me digan también en los comentarios. Si les gustaría eso. De que los retos de SkyGuard o cosas así. Les gustaría que yo, en el mismo reto, que lo trate de hacer. De ganarlo. De conscriptarlo. Y eso. Pero para eso, yo quisiera que ustedes me lo digan en los comentarios. Que les den mucho apoyo. Que ustedes suscriptores, si me quieren, me quieren ayudar. Ya saben, pueden compartirlo. Y eso, para que entre más gente y le den más like. Se suscriban y todas esas cosas. Y lo compartan. Y eso, sin más que decir. Espero que les haya gustado. Que ya les he dicho este mil veces. No sé quién es mi YouTube. Pero les he considerado que no se va a tener un chiquito. No sé. Hay un chiquito. No sé. Y eso. Ya me dejo de mis mamadas. Y eso. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Y no sé. Te han hablado... No sé. Piquita YouTube. Sí. Pero ya me he confundido. Así que nos vemos. Y chau chau. Esperen que me tire. Que bueno. Si no me ha cumplido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!